Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video, les daremos unos consejos para ejercitar el cerebro y mantenerlo saludable. Comencemos. Al menos una vez en la vida, olvidado algo importante, como por ejemplo, las llaves del auto, el cumpleaños de la pareja, una dirección, el nombre de un amigo, lo que tenía que comprar en el supermercado e incluso algo que iba a decir. Es por esto que les dejamos con unos consejos que lo ayudarán a estar mejor en este aspecto. Es muy recomendable dormir bien, ya que el cerebro necesita dormir bien, ya que de esa manera puede procesar mejor los recuerdos y no ser tan olvidadizo. Manténgase activo cognitivamente. Para mantener el cerebro en buenas condiciones, es importante que las personas se preocupen de mantenerlo activo. Y esto se logra a través del aprendizaje. Desde tocar un instrumento, como la guitarra, aprender a tejer o aprender un nuevo idioma. Este tipo de actividades ayuda a quienes lo practican. Una vida social activa, como juntarse con los amigos o con la familia, también es de utilidad. Tenga cuidado con los golpes de la vida. Quienes han sufrido de golpes fuertes en la cabeza deben poner más cuidado, ya que los traumatismos en el cráneo aumentan los riesgos de sufrir problemas de memoria. La misma advertencia va para quienes sufren de depresión, ya que está demostrado que esta enfermedad afecta negativamente al cerebro. Así que cuidado con eso. También es importante cuidar su alimentación. Los expertos aconsejan seguir la dieta mediterránea, que incluye regularmente pescado, aceite de oliva, palta, frutas y vegetales, nueces, legumbres y cereales enteros, ya que estos serán los alimentos más eficaces para cuidar el cerebro y por ende la memoria. También es importante hacer ejercicios. La actividad física aeróbica mejorará la circulación sanguínea, eleva los niveles de serotonina, sustancia química que regula el ánimo y contribuye a dormir mejor, lo que beneficia en gran medida al cerebro. Se aconseja hacer ejercicio mínimo de dos a tres veces a la semana. Si quieres estimular la escritura y la potricidad, trata de dibujar con las dos manos al mismo tiempo, hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro y afuera. También te puede servir poner tu dedo pulgar sobre el dedo índice y en la otra mano, tu dedo pulgar sobre tu dedo meñique. El pulgar que está sobre el índice, llévalo, dedo por dedo, hasta el meñique. Al mismo tiempo, mueve el otro pulgar en sentido contrario, es decir, desde el dedo meñique hasta el índice. Repite este movimiento varias veces. Otro ejercicio que puedes hacer es crear una lista de palabras y tratar de memorizarlas. Puedes agruparlas para que te sean más fáciles de recordarlas. Por ejemplo, carro, gasolina, carretera, viajes, avión, etc. Y cada día, crea nuevas listas y hazlas más largas. También puedes leer libros o ver películas y contárselas a alguien con la mayor cantidad de detalles posibles. O escuchar varias canciones y repetir las letras de cada una para mejorar tu memoria. Hay muchas actividades cotidianas que podemos hacer con la mano menos dominante. Para ejercitar los dos hemisferios. Lavarse los dientes. Tomar algún objeto. Lanzar una pelota. Peinarse. Atarse los zapatos. Y esos se fueron los consejos para ejercitar el cerebro y mantenerlo saludable. A cuidarlo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Krister Romerhead. Y que tengas un buen día. Y ya saben, ejerciten su cerebro. Chao.